El Fundación Albacete Femenino cuenta ya de nuevo con Laura Ortega entre sus filas. La jugadora ha sido presentada esta mañana. Un fichaje rápido según la propia jugadora. Yo sabía que tenía que cambiar de aire y que quería venir aquí. Y bueno, pues lo hemos... ha sido todo también muy cercano y bueno, era lo que yo quería venir aquí. Tras su paso por Tenerife, Laura Ortega se estrena mañana con el Funda en Copa de la Reina ante Real Madrid. La verdad que tenemos muchas ganas del partido de mañana y creo que es un partido para disfrutarlo y para que también la gente lo disfrute. Las favoritas son ellas, es uno de los mejores clubes del mundo. Nosotros nos hemos ganado ese derecho a soñar, a tener esa ilusión, a tener esa motivación por querer hacer un buen partido, por querer competir de la mejor forma posible ante uno de los mejores equipos del mundo y bueno, en eso estamos trabajando durante estos días. La buena racha es general a pesar de la última derrota en Coruña. Una oportunidad, dice el míster, para dar más minutos a todas las jugadoras. Sobre todo intentar que sean buenas sensaciones, aunque no se diga a través del resultado, que mañana continúen y poder hacer un buen partido contra el Madrid y competir de la mejor forma posible. Para el choque será baja la guardameta Laura Sánchez por un esguince.